Oh bien, oh bien, oh bueno sea Dios Oh bien, oh bien, oh bueno sea Dios Oh bien, oh bien, oh bueno sea Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya estábamos con nosotros, y ya estábamos con nosotros. Aleluya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cancel me. Hello. 1 Corinthians. Chapter 15, 1, 4, verse 27, 6. Se, opreya yetiwi, ahaya yeti, asas yeti sui. Emojiye, eni moja patie, eni moja huñi nye ti. Eni yejiye ni amijijijie. ¡Gracias! El Señor dice que los hombres de la Iglesia son los hombres que no tienen ninguna de las ciudades de la Iglesia. Pero no es así. No es así, es así. No es así. No es así. Y no tenemos ninguna de las ciudades de la Iglesia. Pero es así. No. No es así. No es así. No es así. entonces, ayúdame a usted hermano, si se te exige, lo que estás haciendo, y mismo, lo que está en el Señor, hasta luego de que yo lo hea, así que lo leo, es un tsunami que te exige, de que al final se le vaya, entonces te rechegle, y sube, si, 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!